Hola amigos, gracias por estar aquí, bienvenidos a un nuevo video, te invito a que te suscribas para que estés al día de todas las noticias virales, aquí en tu canal Viral King Bien Ritas, muy buenos días, les cuento que estoy feliz porque ya nos estamos pasando Acá tengo toda la familia que me está ayudando, vea, 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 nos estamos pasando ya para la finquita Así que estoy muy feliz, ya conseguimos finquita, ya vamos para allá, que nervios Viral King, a ver, yo soy un poco salado y de buenas, bien porque conseguimos la finquita bien chimba mal Porque hoy nos dejan entrar camiones al conjunto porque es domingo, así que nos va a tocar sacar todo con la mano Andar todo esto y dejar las cosas allá para que el camión venga y las recoja porque no nos lo dejan entrar Viral King, de verdad que nos toca tirar las cosas como si las fuéramos a botar Porque como les digo, no nos dejaron entrar el camión hasta la fin, hasta el conjunto Vea, estamos viniendo a pie y echando las cosas ahí para luego echarlas al camión Que tenemos cuidando todo, vea, vea, vea ¿Qué, suegra? Que no nos va a perder nada ¡Aaah! ¡Hue, pucha! ¡Aaah! Justamente donde me bajé Suegra, cuírtelo pues, no va a robar nada Vamos dándole, vamos dándole, vea Ahí está el suegrito, todo Bajamos a pie y cositas en mi carro y en el carro del suegro, hasta acá abajo Ya vamos a lograr la meta, suegra ¡Aaah! ¡Aaah! Por eso, mucho cuidado con los teves Vea ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué dice usted que fue el que lo dañó? ¿Ah? Vea, bailas Chao, el televisor lo dañamos, le dejamos caer ¡Ajue puta! Tendritas, en serio, qué dolor de huevas Este televisorcito lo había comprado hace un año Era curvo, muy lindo Pero fue un accidente Y no nos podemos dejar dañar el día Bueno, no importamos por la finquita Y bueno, para algo servirá para mesa Bueno, nos devolvimos por el segundo día Llevan esta familia desplazados ¡Eso, desplazados! Ana, ya está Luisa corriendo Y nos llovió ¡No importa! ¡No importa! Hoy nos pasa más Y llueve y truene ¡Hágale! Bueno, bueno, bueno Aquí vamos Cargando ¡Mona! ¡Meta acá, mona! Que siempre están todos los trasteos ¡Meta acá! La mona siempre nos trastea Toda El pasado trasteo también Aquí vamos Aquí vamos con el primer viaje ¿Cómo están? Ya llegamos a la finca Todavía no se las voy a mostrar Ahí está la familia Y los carros con todo Allá está la otra gente Que vivía en la finca Sacando algunas cosas Que se le quedaron Ya salen ellos Y entramos nosotros Bueno, aquí estamos dando la vuelta Toda la familia Conociendo la finca Que todavía no les voy a mostrar a ustedes Pero madre Vea la cancha Grandísima Y vea su aguacate Gatotes Vea para que me los haga Vea para que me los haga ¡Ay! ¡Nuestro primer aguacate! ¡Ese fue nuestro primer aguacate Que zafamos Ese nos lo comemos ahorita En un guacamole ¡Conejos! Hola, buenas tardes ¿Cómo están? Yo en la historia anterior Es que buenos días Ya es la una de la tarde Lo siento ¿Cómo están? ¿Qué hacen? ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Cómo les ha ido hoy? Yo no les había contado Que ya encontramos finca Ya nos pasábamos Para la finca incluso Ayer hicimos el trasteo Estamos aquí organizando Esta es la habitación Que vamos a tener Por unos días Mientras organizamos La definitiva Entonces nada Estoy aquí acomodando Un poquito el view Y todo Y les voy a ir mostrando Más o menos La finquita Y cómo es todo ¡Vamos, vamos familia! ¡Ustedes pueden! ¡Eso guerreros! ¡Qué maricaba pesas! ¡Uy no! Mucho esforzado ¡Uy no! Hola, buenas noches ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido hoy otra vez? Te saludo ¿Cómo les voy en la tarde? Y nada Les quería responder Varias cositas Que vi Que me preguntaron Hoy por el DM Que cuando Se vamos a mostrar Bien la finca Mi amor Creo que va a hacer Un video súper bueno Para mostrárselas Entonces pues No sé bien cuándo Pero se les va a mostrar Súper bien todo Y pues como hemos estado Tan ocupaditos Pues no he podido Como grabar Ni nada Porque en serio Hay mucho para hacer Este cuarto Y casi no lo organizo Como todavía En nuestra habitación Como les dije Pues no tengo donde Meter todavía Esa ropa Aquí estoy guardando Como yo mis cositas Mi amor le tocó En otro cuarto Y tampoco tengo donde Meter esto Entonces ya Cuando organicemos Nuestra habitación No voltea la cámara No voltea Pailas Entonces sí Como les venía contando Nos toca estar En esta habitación Un tiempito Mientras ponemos La de nosotros Tampoco hemos puesto El televisor Eso sí me hace Muchísima Muchísima falta Me voy a poner A ver una serie Aquí en la tablet Veanlo Nae Veanlo Ahí Ya está Está de feliz Armo un colchón inflable Porque todavía No tenemos Los flotadores Entonces sí Soy la única Que le tiene miedo A esos ventiladores Como en el pecho No me había dado cuenta Que lo tenía encendido Pero pues Eso me da muchísimo miedo Tenerlo encendido Porque siento que me va a caer Y me va a mochar la cabeza O que me va a matar Liendritas Muy buenos días ¿Cómo están? Yo estoy Melo acá jugando Fútbol Y sabe que Yo lo quiero tanto a usted Que le dico este gol Vea Lo bueno es que Uno aquí No tiene que ir A la revoltería Sino al patio Que me mandaron Por plátanos Veanlos ahí Mijo Va a traer a mí Una cebolla La cebolla La cebolla La cebolla Ay se me había olvidado Contarles Pero no más alarma Ya no más alarma Ya a lo natural Vea hace poco Alarmas que ya hay Vea No les había contado Pero hay pollitos Gallinas y todo Todavía no me he acostumbrado A ellas Pero ahí las voy domando Vea Choquela Choquela Uy pana Que gallina Tan parecida A su parcero Hasta se peinan Igual Vea Ay no Ese no es su pana Míralo Ay claro Vea su pana El mismo corte Y todo Vea Ay ese marica Que horas Se me metió al corral Bien Ritas Yo no les he mostrado La finca Porque apenas nos pasamos Hace dos días No hemos podido acomodar Escuche que están trabajando Apenas la tenga Bien bonita Y bien acomodada Se las muestro Y demás He estado tan ocupado Que ni yo he tenido tiempo De salir a conocerla Apenas hoy voy a A ver Estoy muy feliz Esto si es lo que más Me pone feliz Que usted se levante Y si quiere frutica La coge y ya Eso me gusta mucho Hay naranja Por lo menos este limón Me encanta Este limoncito Es delicioso Se come con cáscara Vea Se come con cáscara Es un Yo no sé cómo se llama Pero me encanta Ahí está el palito Vea Mmm Mmm Debo escudir ¿Se acuerdan de él? Cuando estaba chiquitico Vea Ahí está Lo amo Lo bien A mí no me gusta El aguacate Pero me dan hasta Ganas de comer Miran esas pepotas Que dan Esos árboles Mirá Se los juro Hay como Ocho o nueve palos De aguacate Taqueados Taqueados Bueno Patrón No se meten mucho Para una semana Ya me tengo que educar Ya tengo que aprender Claro Yo te explico Con mucho gusto Vea El señor Es el que me cuida La finca Y acá ya me está enseñando Cositas Ya sé Ya sé El viejo jo El viejo Johnny tirando paso Te lo va a robar ¿Se lo va a robar o qué? Ya venga Ya no más El viejo Johnny Ay viejo Johnny Ahora lo pierdo un poquito En los talones Ahora los talones Ay viejo Johnny ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Nuestro primer aguacate Me lo ha comido A ver A ver Ese fue nuestro primer aguacate Que zafamos Ese Ese nos lo comemos ahorita En un guacamole Conejos Conejos